Una clave para que la cooperación descentralizada sea eficaz en el ámbito humanitario es atender crisis olvidadas y crónicas. Por ejemplo, en Colombia las personas desplazadas por la violencia solicitan apoyo legal al servicio jesuita a refugiados para poder salvar su vida. En otros lugares del mundo continúan ocurriendo más catástrofes humanitarias. Lo importante es acoger a los testigos directos de estas tragedias y crear alianzas para poder educar sobre estas catástrofes lejanas. La presión política también es importante para que no vuelvan a ocurrir tragedias así. En definitiva, la cooperación descentralizada da respuesta a contextos de crisis humanitarias ignoradas durante años.